Muy bien, actualmente Diego está internado hace un mes, un mes y dos semanas, está internado acá en el Hospital Córdoba, con un diagnóstico de leucemia aguda meloide, es complejo, él constantemente va a estar necesitando sangre, plaqueta, él está mantenido a través de las donaciones de sangre, por eso el motivo del pedido, no es un pedido urgente, pero constantemente él va a estar necesitando donación de sangre, se ha internado, porque tiene unos bióbulos muy bajos, se hicieron un primer llamado, donde estábamos necesitando entre 30 y 35 personas, lo cual la hemos conseguido rapidísimamente, porque les comento, Diego es estudiante de veterinaria, estudia en Río Cuarto, y lo cual los compañeros apenas se enteraron, se vinieron para Córdoba, y bueno, en este momento, que se haría un segundo llamado de donación de sangre, fueron 60 transfusiones que tuvo él, y ya completamos la mitad, ahora necesitamos la otra mitad. Lo bueno es que la gente solidaria se va acercando de a poco y vamos completando con los pedidos que nos hace el hospital. En este momento estamos necesitando 30 personas, puede ser de cualquier grupo o factor sanguíneo, uno de los requisitos de tener en cuenta, que es importante, tienen que tener entre 18 y 65 años, gozar de buen estado de salud, una conducta sexual responsable, pueden ir desasunados, pero tienen que evitar los lácteos o algún alimento que contenga grasa. Bien, hay mucha gente que podría llegar a preguntar, bueno, pero para la donación podemos donar en Jesús María, hay que hacerlo en dónde, hay que ir a Córdoba, ¿cómo es el tema de la recepción de la sangre que necesitas en este momento? Bien, la donación importante que se haga acá en Córdoba, vendría a ser en el viejo hospital San Roque, ubicado en la calle Rosario Santa Fe, 374, queda entre Obispo Salguero y Chacauco, sí o sí tiene que ser acá en Córdoba capital, vendría a ser el Banco Central de Córdoba. Claro, ¿qué es el que receta en realidad para todo tipo, para todo el sistema de salud, receta el Banco de Sangre Oficial de la provincia de Córdoba? Usted está funcionando en el ex San Roque. ¿En qué horario se puede ir, Emilia? De lunes a viernes es de 7 y media a 1 y media y los sábados es con turno, yo si quiere les dejo mi teléfono y les puedo gestionar el turno, el sábado a la mañana también de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Solamente el sábado es con turno, el resto de la semana pueden ir sin turno. Bueno, contame sobre Diego, ¿cuál es el estado de salud actual? Digamos, porque la verdad que cuando uno escucha la palabra leucemia no le genera otra cosa más que preocupación. Sí, es un estado complejo, eso no hay que negarlo, pero él tiene toda la fuerza, que es importante, tiene la fe, la fe en los médicos, actualmente él se encuentra estable, estuvo realizando quimio, él hace quimio 7 días, descansa 7 días y así vuelve. Actualmente ahí lo que le está generando es que tiene fiebre, entonces están haciéndole otro estudio para ver de dónde viene la fiebre, si hay algún tipo de infección, la atención médica es constante, porque bueno, es realmente un estado complejo. Todo tiene los glóbulos blancos, entonces eso, todo el tiempo va a necesitar transfusiones de sangre. ¿Cuántos años tiene Diego? 27. 27, bueno, perfecto. Emilia, gracias por los datos, nosotros en nuestras redes, en todas nuestras redes, en nuestra web también vamos a difundirla. Si tienen alguna duda le puedo pasar los requisitos también, que es importante. Y también pensar y dar el mensaje que más sabe Diego, es importante tomar conciencia de que todos los días en algún lugar necesita alguien sangre, ¿no? Para recuperar su salud, o sea, donar sangre es salvar vida, es solidaridad y un compromiso social. Estaría bueno que como humanidad, como sociedad, lo empecemos a practicar. Ojalá, ojalá, que así sea. Totalmente. Un abrazo grande, Emilia, gracias por los datos. Un abrazo grande a ustedes, que anden muy bien, que tengan un buen día. Bueno, ahí está. Gracias.